Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando de la review del capítulo 219 del manga de Tokyo Revengers el cual sinceramente nos trae muchas dudas con respecto a lo que seguirá de la historia y si es que Senju estará viva porque si amigos tal como lo mencioné en el video anterior la situación en la que se encuentra Takemichi y Senju es muy peligrosa ya que es exactamente el lugar en donde Takemichi tuvo la visión de Senju muriendo por lo que sin duda alguna ahora ya tengo mucho miedo pero bueno para saber lo que pasará quédense a ver esta review y ahora si ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y el capítulo 219 es titulado Premonición y exactamente comienza ya con la cita de Takemichi y Senju debido a que esta decidió llevarlo a un parque de diversiones claramente Takemichi está algo sorprendido ya que pensaba que Senju quería hablar algo serio con él pero bueno este capítulo comienza muy normal debido a que ellos tienen una cita como cualquier otra además de que vemos la emoción que Senju siente por estar en un parque de diversiones ya que nos dice que desde muy pequeña no había estado ahí tanto así que los vemos subirse a diferentes juegos como lo es la rueda de la fortuna y el carrusel claramente mientras Takemichi sigue a Senju por todos estos juegos también vemos lo sorprendido que está por el hecho del cambio de personalidad de Senju ya que como lo había mencionado antes a pesar de actuar muy seria al estar en Brahman al estar con él en otras situaciones actúa como una niña pero bueno lo verdaderamente interesante comienza cuando ellos se suben a la montaña rusa ya que comienzan a hablar respecto a la batalla de las tres deidades que se va a librar el 14 de julio ya que Senju le informa que tanto él como Draken se van a encargar de la Tokyo Man Gigant mientras que ella con Takeomi se encargarán de la Roku Hara Tandai aunque la misma Senju nos dice que podría hacerlo sola por consiguiente ella también nos menciona que una vez que Mikey y el líder de la Roku Hara Tandai sean derrotados ella quiere convertirse en la número uno y que esto no es porque quiera que Brahman sea la más fuerte sino más bien quiere convertir a Brahman en la más grande y claramente esto lo hace sabiendo las consecuencias ya que dice que obviamente muchas personas estarán insatisfechas con este hecho pero que claramente esto se decidirá una vez que hayan ganado la batalla de las tres deidades porque eso es de lo primero que tienen que encargarse de esta forma terminan bajando de la montaña rusa la verdad me pareció muy gracioso debido a que mientras Senju disfrutó completamente de esta atracción vemos que Takemichi no lo hizo tanto ya que está completamente mareado pero muy bien una vez que bajan se encuentran con un Tansaku el cual es una especie de árboles de bambú en donde puedes colgar unos papeles con tus deseos escritos obviamente al verlo ellos van a escribir sus deseos es así como vemos que el deseo de Takemichi es el derrotar a Maeki claramente para poder salvarlo pero en cambio Senju le dice que eso es muy aburrido y le muestra su deseo el cual dice yo voy a proteger a Hanagaki y sí exactamente es aquí en donde todos sentimos un golpe de terror ya que como recordarán esto está muy relacionado con la premonición de Takemichi de primer momento él al ver esto no se da cuenta y simplemente le da las gracias a Senju y además para ser aún más sentimental este momento vemos como es que Senju le pide a Takemichi que sean amigos a lo que claramente él acepta diciéndole que la protegerá si es que ella se encuentra en problemas obviamente Senju le reclama ya que dice que ella no necesita ayuda debido a que es muy fuerte pero que está muy agradecida por ello culminando así este hermoso momento con un apretón de manos lamentablemente tan pronto como se dan la mano Takemichi vuelve a tener una visión en donde otra vez ve a Senju herida pero a diferencia de la primera premonición que tuvo acerca de esto esta es mucho más clara lo cual le permite darse cuenta que el lugar en donde estaban en la premonición es exactamente el parque de diversiones en donde están ahora y para su mala suerte comienza a llover tal como en esa visión por lo que sí ya no falta tanto tiempo para que ese terrible desenlace suceda pero antes de que continuemos con esto se nos muestra a Draken y a Inupi de los cuales este último se ha enterado de que Rokuhara Tandai está siguiendo a Takemichi y que obviamente lo van a atacar por lo que este va a ir a buscarlo de esta forma regresamos con Senju y Takemichi obviamente este último se encuentra muy preocupado por lo que acaba de ver y sabiendo que tiene que hacer todo lo necesario para proteger a Senju debido a que justamente ella se va a sacrificar para protegerlo y aunque obviamente no tiene mucha información va a hacer todo lo que esté a su alcance terminando de esta manera el episodio pero muy bien ahora sí vamos a comenzar con el análisis y obviamente lo que vamos a analizar son las posibilidades de lo que Takemichi puede hacer en este escenario una de las primeras cosas que se me ocurrió acerca de esto es que tal vez él va a intentar alejarse de Senju ya que de esta forma si es que lo van a atacar a él Senju ya no estará en problemas lamentablemente no creo que sea la mejor opción ya que es muy posible que Senju se dé cuenta de las intenciones de Takemichi y que comience a seguirlo provocando que este horrible desenlace suceda de igual forma pero claramente aunque esta opción tiene desventajas también lo tendría el hecho de quedarse con Senju ya que de esta forma terminaría sucediendo exactamente lo que vio es por esa razón que otra de las opciones que me parecen más adecuadas es que termine diciéndole a Senju que alguien los está persiguiendo para que ella esté alerta y tal o es así puede evitar el ataque que Takemichi va a recibir sin hacerse tanto daño porque claramente a pesar de que no hemos visto mucho pelear a Senju es obvio que ella es muy fuerte y al estar consciente de que pueden recibir un ataque es posible que eviten este futuro otro punto muy importante sería la llegada de Inupi y Draken ya que tal vez su llegada pueda afectar en gran medida a lo que vio Takemichi ya sea porque en la visión que vio ellos no hayan llegado y tal vez logrando retrasarla un poco ellos puedan cambiar el destino de Senju pero bueno creo que de estas son todas las ideas que se me ocurrieron con respecto a lo que puede suceder pero ahora el problema de esto es si realmente Takemichi logra salvar a Senju ya que como sabemos hasta ahora el porcentaje de personas que Takemichi ha logrado salvar es muy poca por lo que las cosas se encuentran en bastante desventaja para Takemichi y la verdad siendo objetiva no sé si logre salvarla aunque en mi opinión personal la verdad deseo que no muera porque sinceramente ya quiero mucho a Senju a pesar de que acaba de aparecer no hace mucho otro aspecto que me gustaría mucho analizar es acerca de la habilidad de Takemichi y específicamente sobre el cómo funciona ya que hasta ahora tomando en cuenta las situaciones en las que se desarrollaron podemos notar que la primera vez que tuvo la visión en donde Senju estaba herida fue después de tocar su paleta y esta vez fue al tocar su mano pero algo importante es que Takemichi nos dice que al parecer la visión fue más clara es por esa razón que quedan dos opciones la primera sería el contacto refiriéndome a que la visión sea más clara si toca a la persona en lugar de un objeto relacionado con esta y justamente esto podría llegar a tener sentido con respecto a la otra visión que tuvo la cual no tenía mucho sentido del cómo se activó pero puede ser que una de las razones sea el tocar el elevador por lo que posiblemente el tacto sea muy importante para este tipo de visiones pero por otro lado existe una segunda opción la cual se trata del tiempo es decir, entre más cerca se encuentre del momento en el que la visión va a suceder esta va a ser más clara y es por eso que al momento de tener la segunda visión de la Senju herida pudo verla con mucha mayor claridad claramente porque ya estaba a punto de ocurrir ese suceso no podemos afirmar esta situación tomando de referencia la visión del elevador ya que en este caso solamente hubo una visión por lo que no estamos seguros de que hubiera pasado si hubiera tocado por segunda vez el elevador antes de que esto sucediera pero muy bien ustedes déjenme en los comentarios que opinan con respecto a esto y si de verdad creen que Senju vaya a morir pero muy bien recuerden que si les gustó esta review le den like y se suscriban para seguir viendo videos como este porque nos apoyarían mucho y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por ayudarnos tanto y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye